muy buenas chicos qué pasa qué tal estáis en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de química de disoluciones típico de examen este en concreto lo he sacado de un examen de un instituto de primero de bachillerato vale de aquí de madrid entonces vamos a ver qué nos dice el enunciado nos dice que tenemos una disolución de ácido perclórico bien ocurre que tengo el 35% de ácido perclórico bien lo primero que tenemos que tener claro es que cuando nos hablan de 35% de riqueza nos están hablando de riqueza en masa vale lo repito riqueza en masa porcentaje en masa del soluto vale y luego me hablan que la densidad es 1,252 gramos por centímetro cúbico es decir la densidad de la disolución luego en los apartados lo que me están pidiendo son distintas formas de expresar esta concentración y cómo preparar una disolución como veis es un problema muy muy típico y además bastante completo tenéis el enunciado y más ejercicios parecidos a esto bueno de hecho es examen completo aquí en los en la descripción bien vamos a ello en este tipo de ejercicios lo primero que tenemos que hacer siempre es a partir del 35% es decir a partir del porcentaje y luego a partir de la densidad sacarla la masa y los moles del soluto del disolvente y de la disolución vale sacar la masa y los moles de esos tres conceptos y luego ya puedo obtener la concentración que yo quiera vamos a ver cómo cómo hacemos esto como no me dicen ningún volumen yo parto de que el volumen es por ejemplo un litro entonces qué ocurre en un litro ocurre en un litro que la masa total es decir la masa de la de la disolución a que va a ser igual pues la masa sabemos que es densidad por volumen como es un litro lo que tendría que pasar sería el 1,252 gramos centímetro cúbico a gramos por litro que eso es 1.252 gramos por litro y esto luego lo tengo que multiplicar por el volumen que es uno entonces que me sale que la masa total es decir la masa de la de la disolución es 1.252 gramos vale de esta manera ya tengo la masa total la masa de la disolución ahora vamos con la masa del soluto la masa del soluto lo que me están diciendo es que es el 35 por ciento de quien de la masa total que acabo de calcular entonces sería 35 por ciento multiplicado por 1.252 que eso sale 438,2 gramos vale 438,2 gramos ahora vamos con la masa del disolvente como saco la masa del disolvente pues la masa del disolvente será la masa de la disolución yo siempre suelo poner el subíndice t para la disolución vale y el subíndice de para el disolvente bien pues sería la resta de las masas la masa total menos la masa del soluto que sería 1.252 menos 438,2 vamos a ver que nos da esto 813,8 gramos como veis de esta forma puedo obtener de una manera pues bastante sencilla la masa de cada uno de los componentes tanto del soluto como de la disolución y luego también del total vamos a sacar el número de moles vamos a empezar con el número de moles del soluto lo que tengo que hacer aquí es un factor de conversión yo tengo 438,2 gramos de soluto pero yo no quiero gramos de soluto por lo tanto lo pongo en el denominador lo que quiero son moles de soluto bien entonces lo que tengo que hacer es el ácido perclórico voy a poner cuál es su fórmula y su fórmula es como todos sabéis a perdón h cl o 4 y lo que tengo que hacer es sacar su masa molecular su masa molecular va a ser 1 más 35,5 que es el peso atómico de del cloro y luego más 4 por 16 que es la del oxígeno entonces la masa molecular que eso da 105 105 que gramos por mol entonces yo aquí pongo que tengo 100,5 gramos en un mol por lo tanto logramos de soluto se me van con logramos de soluto me van a salir el número de moles de soluto 4,36 moles de soluto ahora que es lo que puedo sacar los moles del disolvente porque sé su masa y sé también la masa molecular del agua que es el disolvente que es 18 gramos por mol entonces puedo saber cuántos gramos que perdón cuántos moles tengo entonces el número de moles del disolvente va a ser igual a que como lo como lo calculo pues con un factor de conversión que sería 813,8 gramos de disolvente en este caso yo tengo gramos de disolvente pero lo que quiero sacar son moles de disolvente y abajo tengo que poner gramos de disolvente arriba tengo gramos de disolvente abajo gramos de disolvente que son 18 gramos de disolvente por cada mol los gramos de disolvente se van con los gramos de disolvente y lo que tengo que hacer por tanto sería 813,8 dividido por 18 que eso me da 45,21 moles de disolvente y si ahora quiero sacar el número de moles totales lo voy a hacer aquí abajo sería el número de moles totales sería n t va a ser igual a n d n d más n s n d son 45,2 más 4,36 cuarenta y nueve coma cincuenta y seis moles en total ya lo que me piden es que saque la concentración en gramos partido por litro vamos a poner aquí a gramos partido por litro son gramos de disolvente perdón gramos de soluto que son hemos dicho 438,2 dividido por el número de litros que habíamos dicho que el volumen era un litro por lo tanto me queda 438,2 gramos por litro como veis súper fácil ahora me piden la molaridad la molaridad que es es el número de moles dividido por el número de moles del soluto dividido por el volumen de la disolución que de nuevo tengo que es 4,36 moles dividido por un litro por lo tanto de nuevo esto es 4,36 molar como veis muy sencillo bien ahora vamos a por el apartado b en el apartado b me piden la molaridad y la molaridad que es el número de moles del soluto dividido por los kilogramos del disolvente cuál es el número de moles del soluto pues el número de moles del soluto lo que hemos puesto antes 4,36 y los kilogramos de la disolución cuántos son pues si son 813,8 gramos será 0,813 y otro 8 5,36 molal moles por kilogramos de disolvente y ahora vamos a por la c que es la fracción molar la fracción molar es la relación que hay entre los moles es decir la fracción molar del soluto a que va a ser igual al número de moles del soluto dividido por el número de moles totales y qué ocurre que yo ya tengo el número de moles totales el número de moles del soluto que lo he usado ya varias veces sería 4,36 dividido por el número de moles totales que son 49,56 0,088 0,088 esta es la fracción molar del soluto para sacar la del disolvente le vamos a hacer de esta manera xd es igual a uno menos la fracción molar del soluto la fracción molar del disolvente sería 1 menos 0,088 por lo tanto la fracción molar del disolvente va a ser 0,912 esa es la fracción molar tanto del soluto como del disolvente entonces como veis estos ejercicios en los que nos piden un montón de cosas son muy sencillos sin nada más empezar yo calculo la masa el número de moles la masa el número de moles la masa el número de moles tanto del soluto como del disolvente como de la disolución y vamos con el último apartado cómo podemos preparar una disolución yo tengo que el volumen van a ser 500 mililitros lo que es igual a medio litro y me dicen que tiene una concentración 0,5 molar que significa una concentración 0,5 molar pues que tengo 0,5 moles por litro entonces qué ocurre que yo lo primero que tengo que sacar es el número de moles que necesito para mi nueva disolución que es lo que hago pues sería el volumen que tengo 0,5 litros pero yo no quiero el volumen en litros sino yo lo que quiero son los moles 0,5 moles por el número de moles que tengo en cada litro y eso que da eso da 0,25 moles es decir yo voy a necesitar 0,25 moles y de dónde saco esos 0,25 moles de dónde van a salir esos 0,25 moles pues estos 0,25 moles van a salir de la disolución primera de la disolución principal vamos a llamarla entonces lo único que necesito saber es cuántos litros de disolución me hacen falta para conseguir los 0,25 moles entonces qué hago lo que hago es el número de moles por litro que son 4,36 4,36 multiplicado por el volumen en litros que es lo que tengo que obtener y eso tiene que ser igual a qué al número de moles que necesito es decir esto es la molaridad vale esto es la molaridad multiplicada por el volumen me tiene que dar igual al número de moles que necesito bien pues simplemente de aquí despejo el volumen en litros que va a ser igual a qué a 0,25 partido por 4,36 0,057 3 en qué en litros cómo lo puedo expresar yo mejor en mililitros o sea que esto es 57,3 mililitros de la disolución principal como veis este ejercicio es muy muy típico cae siempre en estos exámenes de primero de bachillerato de química de la parte de disoluciones voy a resolver más ejercicios de este tipo pero este ejercicio es muy típico muy muy típico cae muchísimo entonces como siempre si el vídeo os ha sido último no dudéis en compartirlo con vuestros compañeros y si queréis suscribiros al canal hasta luego un rrrr todos los asistentes Gracias.